Hay que, en primer punto, saber y entender las problemáticas que se presentan actualmente en el taller. Y una de ellas, estaréis conmigo, que es el color, que los colores oscuros son los que extrañan más dificultades, porque el mismo problema en un color claro o en un color gris, creo que entraña menos problemas de ruido o de rectificación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber identificar, colores, y sobre todo también, que lo hemos hablado en Retirar, saber identificar qué material o qué dureza tenemos en nuestro barniz o en nuestro recubrimiento, en la pintura. A veces, oye, ¿cuánto tiempo hay que esperar para...? Contra más tiempo, mejor, porque contra más dureza tengamos en la superficie, mejor todavía. Pero a veces las prisas de los clientes y demás nos hacen que tenemos que trabajar. Una forma de identificar si ya se puede tratar o no, pues es quizás hacer una presión sobre la propia superficie y vemos que deja una huella, pues tenemos que tener, digamos, más cuidado, la uña, incluso, más precaución de que el tratamiento en cuestión va a ser más difícil. Entonces, contra más dureza, mejor. ¿Qué elementos presentamos? Bueno, en función de identificar el daño de un taller a otro, los problemas pueden ser diferentes. Porque si tengo aquella cabina y la tengo optimizada a 0,3 metros por segundo y no tengo nada de polvo, pues bueno, incluso en líneas de hospital en coches no, también. Pero igual, en vez de tener un problema de un 80%, tengo un problema de un 3%, porque lo que tenemos que intentar de reducir es la propia aplicación previa. Bueno, a vez de que localizamos el defecto, pues se puede presentar a modo de que tengamos un descuelgue, que tengamos que... La lámina cortapintura es una herramienta que nos puede ayudar. Yo siempre digo que es una herramienta de precisión y hay gente que no le gusta todos los cantos cortas. Pero hacer pruebas previas, porque esto nos puede ayudar incluso, yo voy a decir, en ciertas zonas de curvaturas, de cantos, y sobre todo, si utilizamos directamente lo que es un abrasivo para eliminar una sobrecarga, igual se nos puede notar luego la trayectoria. Por esto, es una herramienta que a muchos profesionales, a muchos pintores les gusta. En zonas, digamos, si tienes un canto donde tienes la sobrecarga y yo estoy lijando con el taco, o no soy lo suficiente preciso en estas tacanas, igual puedo llegar a alcanzarlo. De esta forma, la lámina cortapintura me permite llegar justamente al canto, si os dais cuenta, estoy fileteando y estoy llegando de tal forma que me está indicando por el cepillado cuando he llegado justamente a igualar o a dejar perfectamente nivelado esa sobrecarga que tengo. O sea que es una herramienta que yo invito a hacer pruebas, pero si no obstante no nos da esa tranquilidad o digamos no nos da seguridad, pues tenemos otras opciones. A partir de ahí de haber localizado cuál es el problema, tenemos dentro de COVAX presentamos un sistema que le llamamos el sistema Tolecut Asinex Bubuflex. Todo lo que termina en ex son compuestos, digamos, exclusivos de la marca COVAX, que van basados en látex. ¿En qué nos diferenciamos de otros sistemas quizás? Pues que todo el sistema se realiza en seco. Eso nos proporciona siempre un control, digamos, exhaustivo sobre la superficie, que es lo que estamos realizando en cada momento. Esto nos permite, por ejemplo, el estar viendo si hemos nivelado, si hemos llegado a eliminar el fallo a la medida que es necesario. Ya vemos aquí los cortes y aquí ya lo estamos igualando. De tal forma que, una vez dicho que podemos seleccionar en función de las necesidades y problemáticas del taller, un pit que lo que más frecuente se suele suceder en la típica monta de polvo, por ejemplo, localizar y una vez eliminada la podemos ampliar con un 2.000 y un 3.000. Todo este sistema lo tenemos también en el supuesto que tengamos problemas, más generalizar un porcentaje mayor. Es decir, el mismo sistema de abrasión, le llamamos YellowFem, sería una lija 1500 en la cual me permite hacer áreas más grandes. Y aquí puedo coger incluso hacer un capó, porque el beton todo dice, pero un cambio que esto me está permitiendo, si os dais cuenta, eliminar o rectificar todos los defectos que tengamos en la raya. Ya vemos que el corte de la lámina cortapintura lo hemos nivelado. Aquí vemos un brillo que puede tratarse de un hervido. Me permite el seco rápidamente eliminar. Eliminar o llegar a eliminar, ya no nos... Bueno, aquí todavía nos fríen poquito. Ya lo tenemos aquí, otro brillo. O sea, nos puede ayudar el sistema en seco a eliminar todos los defectos que hagamos tenido. O simplemente pasar el llano a todos los lados. Estamos trabajando con una máquina, no olvidemos, también importante de resaltar, con una máquina de órbita 5. Hay 5, órbita 3. La única diferencia es que con una órbita 5 vamos a ser más rápido. Yo pongo un ejemplo. Con una órbita 3 es como si yo estuviese trabajando de este modo, y con una 5 voy a ser más rápido. No va sujeto al daño que nos haga. La órbita 3 es una máquina más precisa para no pelar cantos en trabajos que sean necesarios. Lo que determina el daño es una lista que cumpla la normativa CEPA. Que sea una lista rigurosa y que nos haga una cimentación o un daño inicial en un daño, digamos, recomendable. O sea, 1.500 para eliminar y hacer un trabajo más progresivo antes del rectificado, utilizaremos una lista de látex. Es el mismo compuesto que tenemos aquí, pero ya para áreas más grandes. Este mismo sistema lo tenemos en 150 y lo tenemos también para 75. Con esto quiero decir, Javier sabrá leer mejor y vosotros, qué necesidades tengo en el taller, lo que es decir, tienes que tener esto, tienes que tener esto, tienes que tener esto, sino, qué necesidades. Hay talleres que tienen menos problemas y con esto a mano es suficiente y hay, digamos, sistemas de pulido, incluso de grandes producciones, donde tienen que tener una máquina para no estar todo el día haciendo un trabajo. Si yo necesito, veo conveniente que con esta máquina es suficiente, con la de 150 lo daremos. Solo para que veamos un poco. 150. Utilizar. Un detalle que sí que me gusta comentar también, es muy importante, al tratarse de una lija de látex solo en los bufflets, por favor no utilizarlos directamente sobre el velcro, porque aunque parezca una tontería, se nos va a copiar y vamos a tener un dibujo de caracol que nos va a copiar. Entonces se utiliza una interfaz, es un filtro, si queréis tocarlo verás, pasarlo por ahí verás que es como un filtro, no tiene ningún tipo de velcro y en el de 150 tenemos en cuenta lo mismo. O sea que es una especie de filtro, no tiene ningún tipo de herencia, nos puede plantear la duda, pero no tendremos problemas no por estar, trabaja por tracción, lo cual la máquina al tener este movimiento roto orbital no vamos a tener ningún problema. diferencia con otros fabricantes, como hemos dicho, que se trabaja todo en seco, si os dais cuenta es una lija que no deja a nadie en diferente, tiene capacidad de corte, está todavía mecanizando y suavizando el grano anterior que habíamos utilizado. ¿Dónde están las ventajas quizás? Estamos viendo por dónde vas trabajando. Estamos viendo por dónde estamos trabajando, perfecto, pero aparte una, para mí fundamental es, hay fabricantes, con todo mi respeto, de mucha calidad, pero estamos ya incluso llegando a abrasivos 8.000, 10.000, podemos llegar a 20.000, a 50.000, y si el daño lo tenemos abajo, al final en la parte de arriba podemos llegar a un 50.000. Entonces, por esto yo quiero insistir bastante para que lo apreciemos. Si yo he hecho un trabajo inicial de un 1.200 o 1.500, hago un daño con la lámina corta pinturas para que lo entendamos, si yo trabajo de un fabricante un 8.000, no voy a eliminar el daño inicial, o igual el caracol que he utilizado para quitar el daño del tapón. De esta forma, vamos a ver, esta lista con diferencia, ahí va a coger el 3.000, no, no, con 2.000, es un 2.000, si os dais cuenta, del átex, reúne ambas condiciones, y es poder de corte, aquí voy a dejar, o sea, he cortado el daño de la cuchilla, pero a la vez me está dejando una preparación lo más óptima posible para el rectificado en el pulido. Esta explicación creo que nos puede dar bastante lectura de las ventajas que tenemos. En seco, pero aparte, no quita que tiene poder de corte, para ir limando, eliminando el daño que tenemos en la parte de arriba. Y en colores oscuros, el látex solo lo trabajamos. No trabajamos con aspiración, otro detalle, es una lija que se desconfecciona, no se apelmaza, que esto nos haría, digamos, según la normativa CEPA, en vez de trabajar con un 2.000, configuraría que estamos haciendo un daño de un 1.200, por lo cual, un 800. El mismo sistema, pero ya para estos colores, tratándose de colores muy complicados, finalizaremos en 3.000, grano 3.000. También vamos a ver que tiene poder de corte, menos que el 2.000 lógicamente, pero tiene un poder de corte, el corte de la lámina corta pintura, llega también a suavizarlo. Esto es un indicativo que la lija no solo nos proporciona una calidad, digamos, de mecanizado de trabajo bastante exhaustivo, sino que nos proporciona un mecanizado de trabajo adecuado para que en este paso a posteriori de rectificado... ¿Qué es el último paso que da? Hola, Toni. ¿El último paso que da? 3.000, nosotros llegamos hasta el 3.000. No tenemos el grano más fino que nosotros necesitamos dentro del proceso de la marca Kovacs, es un 3.000. Con esto para nosotros, si os dais cuenta, casi ya tenemos un semibrillo. También me gusta daros un tip que la lija 3.000 lo remite muchas veces, oye, ya no corta y hay que cambiarla muy pronto. Mira, aunque ya empiece a no sacar polvo, no dejéis de hacer un trabajo cómodo de repasar por la superficie, porque esto nos va a permitir en el rectificado del pulido insistir menos, calentar menos el barniz, tener menos pasada, tener un resultado de alto brillo con menos tiempo. Entonces, no nos importe que tengamos ya una descongestión de polvo como al principio, lógicamente. O sea, la lija no hay por qué tirarla. Cada vez tenemos una superficie más preparada. Si nos dais cuenta, yo no estoy trabajando con aspiración y el disco se mantiene libre. Por un doble recubrimiento de estirato que tiene, nos permite siempre que el disco quede desconstruccionado. Bueno, pues una vez preparada la superficie, esto sería a grosso modo en un sistema amplio, pero podríamos utilizar el de 75, luego vamos a volver rápidamente a hacerlo con el manual para quitar alguna mura. Vamos a hacerlo en dos fases. Vamos a quitar primeramente uno con el Diamond Plus y otro con el O. En esta nueva andadura presentamos las nuevas máquinas sin cable. Esto nos permite, por ejemplo, eso, movilidad, limpieza, imagen en el taller. Y veréis ahora los soportes que esto también nos hemos incluido de tal forma que en el taller. En la zona de pulido la vamos a tener allí. Tienes un área que le da una imagen. La imagen hoy es importante. No solo la imagen, sino la aportación de nuevos elementos cómodos al taller que, además, son trabajos que la mayoría de las veces no se contemplan en las peritaciones porque se ven como fallo el propio taller. Por eso tenemos que tener recursos que a veces nos vienen en contra y generan un tapón que al final remiten en un coste adicional que... Esto se lo va a dar mucho apuro. Entonces, esta máquina tiene la movilidad que tengo que irme allí, que no tengo cables, evitas accidentes, el cable está en la rueda, en el enchufo, busca un punto de luz. Entonces, y sí que hemos llegado ya a unas baterías que tienen una autonomía. Vemos que podemos controlar la carga, son de litio y son constantes en la forma... Yo puedo incluso echarme encima de ellas, que anteriormente eran máquinas que les faltaban esa potencia, pues ya están incluso reguladas. Y sobre todo, controlar siempre que si llegamos al punto final se cortan en seco. Por eso recomendamos de tener quizás un sistema dual para tener una de repuesto, para no quedarnos sin. La autonomía de trabajo que pueden tener estas baterías pueden ser una hora y media aproximadamente y el tiempo de carga sobre 30-40 minutos en el cargador. Bajas revoluciones inicialmente. En el pulido es como cuando estamos pintando. Esto es una máquina rotativa. Yo siempre invito de no hacer cruzadas brutas, porque esto al final no quita. De que son abrasivos químicos. Si yo dentro de un pulido es como cuando estoy pintando, no pinto de cualquier forma, sino voy manteniendo una forma y una directriz esterométrica para obtener el mejor resultado. Vamos aumentando el resto de reducciones. Estamos aumentando. Ahora ya le aumentamos un poquito más el régimen, como digo, de revoluciones. Paño limpio y observamos a ver si todavía nos queda alguna marca. Os comento, a mí en este proceso, que ya me está dando una calidad de acabado muy buena, si sabemos manejar el propio pulimento con el producto, con el Diamond Plus y la boina naranja, nos da... Aquí hemos utilizado lámina corta pintura, 1200, 2000, pero no me preocupa el acabado ahora, porque os voy a comentar. Aquí lo que nos interesaría con una máquina roto orbital, que es una máquina abrasiva, es eliminar defectos. Yo me ocuparía en dar el acabado de holograma, que tanto nos complica y nos calienta la cabeza, es utilizar la máquina roto orbital. Yo creo que hoy en el taller es indispensable, porque no solo esta que es de batería, sino las eléctricas están en un precio risorio y nos pueden resolver este tipo de calentamiento de cabeza, porque te puede llegar el cliente del Mercedes exigente y he pintado dos piezas y el resto me los bule. Y tienes un problema, porque si utilizas una máquina rotativa, le das brillo, pero todo lleno de boinazos, cuando le saca el sol, te vuelve a que le repitas el coche, entonces estas máquinas y te ahorcadlas. Máquina roto orbital, saber entender en cada momento. Por otra parte, entonces veréis que ahora,